Bueno, seguimos con monedas de Cuba. Aquí tenemos 5 centavos cubanos, República de Cuba, y luego tenemos otro de Intur. A ver si enfocamos un poquito mejor. Ahí está, 5 centavos de Intur. Estas son de 1900... A ver si se enfoca mejor, hombre. Esta es de 1961 y esta es de 1989. Instituto Nacional de Turismo, 1989, Cuba. En 1961. Bueno, parece que la imagen se quiere ir a ver si enfoco mejor. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a despedirnos de ella. Y vamos a ir a por otra moneda. Bueno, son las que me quedan de Cuba. No sé si aparecerá alguna más por ahí. Si apareciera ya os saco más. Bueno, amigos, vamos a ir a por otra. Para acabar ya.